Buenos días para Radio Guairá, muchas gracias por el acompañamiento de siempre. Efectivamente, hoy día estamos acá cerrando un poco esta semana de la niñez, especialmente de las niñas, ¿verdad? El día 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña y simbólicamente las autoridades están cediendo su poder a fin de que podamos, a partir de ese acto simbólico, poder reflexionar un poco sobre las brechas que están teniendo las niñas en relación al goce de los derechos en una sociedad que lastimosamente sigue excluyendo, sigue discriminando un poco a las niñas. Eso nos lleva un poco a poder llegar hasta las instituciones, hasta las autoridades, a fin de que podamos poner encima del escritorio esa situación. Es importante, señor Domingo, reconocer todas las vicisitudes que se vienen dando, obviamente, en las diferentes franjas etarias y con ello también a que las niñas vayan cobrando esa relevancia en conocer un poquito la realidad que se da en sus diferentes regiones. Y para lo que justamente mencionaba la niña gobernadora, que se sepa dónde mismo existen las carencias, dónde existen los problemas que deben ser entendidos por las autoridades. Así mismo, nosotros creemos, nosotros trabajamos por los derechos de los niños y las niñas, pero mirando los datos estadísticos y las realidades que vemos en las comunidades, sigue existiendo discriminación, sigue existiendo exclusión hacia las niñas. Por decir, en Paraguayo día tenemos nueve denuncias de abuso o de maltrato por día, 90% son contra las niñas. Tenemos datos como la que estuvo también hablando la niña, dos partos por día que son de niñas de 10 a 14 años. Entonces son fruto de abuso, tenemos que... Y las niñas no es solo por el embarazo mismo, sino por la exclusión que ella trae consigo eso, la exclusión del sistema educativo, la exclusión del espacio de recreación y de otros espacios sociales en la comunidad. Entonces, creo que es momento de que podamos aunar esfuerzo, tanto las autoridades, la sociedad civil, las familias y las comunidades, a fin de abordar estos temas y que podamos buscar, por sobre todo, la prevención. ¿Cuáles son, obviamente, los requisitos que van teniendo en cuenta desde la organización, Don Domingo, para poder, digamos, delimitar? Esta va a ser la niña que en esta oportunidad va a representar a sus demás compañeras, a sus demás amigas niñas. Sí, esto viene, es un proceso de años. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación, un proyecto de participación protagónica en las escuelas. A partir de ahí también lo fortalecemos con una escuela de liderazgo para las niñas. Y en esos espacios, ellas mismas son electas por sus pares para poder llegar a los espacios que hoy día están llegando. El día de ayer estuvieron llegando hasta la presidencia de la República, los diferentes ministerios, y esas niñas fueron electas, en la mayoría de los casos, por sus pares. ¿Ellos también delimitan ciertas pautas que hacen a un poquito cuidar la integridad y, obviamente, poner yo en la identidad propiamente de la niña, señor? Así mismo, el plan solo ahí cumple un poco con lo que dicta el Código de la Niñez en cuanto a guardar un poco la identidad y la zona de origen de las niñas. Eso está estipulado en el Código de la Niñez. Y, además, nosotros también internamente tenemos una política de protección de salvaguardia de las niñas que creo que ayuda bastante a que podamos salvaguardar qué es lo que buscamos de las niñas y de sus familias y de sus comunidades.